Muy buenos días y bienvenidos a esta pequeña capacitación, a este pequeño charla acerca de los sistemas de HID, dentro de ellos la solución en particular de lo que es EasyLobby. EasyLobby es una plataforma precisamente de visitación. Y pues vamos a tener una plática durante los próximos minutos acerca de ello. Y pues esperamos que les sea de utilidad y sobre todo que les ayude en sus ventas. Mi nombre es Jesús Terrazas, soy el Product Manager de HID de Epcom y de Syscom. Para cualquier detalle estoy dejando aquí lo que es mi correo de contacto. Y pues bueno, el día de hoy me acompaña Sergio Méndez. Él es del área de técnicas support, precisamente de EasyLobby. Muy buenos días, Sergio. Sí, Sergio, ¿nos escuchas? Sí, Sergio, buenos días. ¿Qué tal, Herberto? Buen día. Bueno, también es importante que sepan que lo que es esta presentación está siendo grabada y podrán acceder a ella posteriormente, al igual que la presentación, para que tengan también ese dato. Cualquier pregunta o comentario lo pones a través del chat de preguntas y, pues bueno, para que tengamos una interacción, al final vamos a tener igual una sesión de preguntas y respuestas. Pero si tienen algún momento durante el proceso, me la hacen saber y con gusto les podemos apoyar. Bueno, pues sin más preámbulo, dejo la palabra a Sergio para que él le inicie a esta presentación. Listo, se puede visualizar. Listo. Bien, buenos días a todos. Gracias por su participación en este webinar para que vayan conociendo los productos que nosotros ofrecemos. Vamos a hablar acerca de nuestro software, que es la plataforma para registro de visitantes. Es una plataforma muy, es realmente muy fácil de instalar, muy versátil, pero es importante conocer sus componentes y cómo proponerlo con los clientes. Nos puede tener varias opciones de instalación, pero ahorita vamos viendo. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas por cualquier duda que tengan y nos vamos a ir respondiendo. Bueno, la parte de Easy Lobby es principalmente una aplicación que está enfocada a la atención y registro de visitas. Aunque tiene una integración con sistema de control de acceso para que ustedes puedan integrar controles de acceso de cualquier fabricante. Son de alrededor de 50 control de acceso. No es un sistema que controle el acceso porque luego lo confunden y se quiere proponer Easy Lobby como un sistema de control de acceso. Realmente es un software que únicamente permite el registro de los visitantes. Vamos a ver ahorita los componentes. Ya sea, pueden tener desde una estación de registro, que puede ser, por ejemplo, una recepcionista que nada más esté recibiendo a todos los visitantes. Pueden tener dos, tres o la cantidad que ustedes quieran. Realmente es escalable, no tiene un límite. Aquí el límite es la base de datos que ustedes tengan. El nivel de concurrencias que tengan su base de datos para que puedan manejar la información en diferentes estaciones de trabajo. Y la ventaja de Easy Lobby es que puede tener ustedes centralizado toda su información. Por ejemplo, pueden tener una oficina aquí en México, otra en Guadalajara, en Monterrey. Y desde Monterrey ver los visitantes de Guadalajara y los de la Ciudad de México o al revés. Se pueden conectar. Siempre y cuando tengan su red interna, pues se pueden conectar a cualquiera de las estaciones de trabajo o cualquiera de los sitios. De tal manera que pueden tener un panorama general de todas las visitas que tengan y el flujo de personas que se vayan teniendo en cada una de las sedes. Entonces, Easy Lobby se compone principalmente de, básicamente son seis productos que son los principales. Pero el producto principal es el que nosotros conocemos como Easy Lobby SBM, que es Security Visitor Management. Es la principal licencia que ustedes deben de solicitar cuando vayan a hacer algún proyecto. Ya de ahí, todos los demás, lo que es el Easy Lobby Administrator, pues es un módulo adicional, al igual que el satélite, el kiosco y Advance y todo lo que es integración. Es muy importante que no vayan a, cuando vayan a hacer alguna propuesta, lo hagan siempre, aunque sea una sola estación de registro, siempre va a ser como base una licencia de Easy Lobby SBM, que es la 96000. Aunque tenemos una licencia que se llama administrador, a veces lo confunden y piden licencias de administrador pensando que es la aplicación principal. Pero el administrador es únicamente como el que administra nada más la parte de empleados. Ahorita vamos a ver cómo funciona Easy Lobby. La parte de empleados, ver registros, sacar estadísticas, es más como monitoreo, pero ahí con administrador no pueden hacer el registro de visitantes. Es decir, si yo quiero registrar la hora de entrada y la hora de salida de algún visitante, no lo voy a poder hacer. Simplemente puedo tener datos, pero no voy a poder hacer el check-in y el check-out de mis visitas. Entonces, todo lo que es, bueno, Easy Lobby SBM es el principal, es el que vamos, con el que vamos a trabajar y vamos a hacer registro de visitas. El administrador, lo único que no tiene es la parte del check-in y check-out de los visitantes. Todo lo demás, podemos sacar reportes, podemos darle a templados, darlos de baja, sacar algún histórico, pero nada más. Tenemos la licencia Easy Lobby Satellite, que son puntos de chequeo. Por ejemplo, tenemos una área en la que nosotros no tenemos control de acceso, pero queremos saber si nuestras visitas entraron o no. Por ejemplo, puede ser un auditorio. Se registran en la entrada principal y en el auditorio colocamos una computadora con SVM satélite, en la cual el visitante va a llegar y a presentar ya su identificación escaneada y nos va a aparecer ahí si la persona está autorizada o no autorizada para entrar al auditorio. Entonces, nada más es como un punto de chequeo. Y esto nos sirve para ver cuántos visitantes fueron los que se registraron. De 100 visitantes registrados, 100 deberían de haber pasado por, entrado al auditorio. Entonces, con esto ya tenemos el registro, un seguimiento. Cuando tenemos nosotros la necesidad de preregistrar a nuestras visitas, tenemos la opción de eAdvance. EAdvance es una aplicación que nos permite preregistrar a nuestras visitas vía una página, una interfaz web, con la cual yo como empleado puedo registrar a mis visitas que van a, todas las mis visitas que van a tener la siguiente semana, que van a venir a tener alguna reunión conmigo y a través, lo puedo hacer a través de la página web. Aquí la ventaja es de que se envía un correo al visitante indicándole cuándo va a ser su visita, el horario. Y yo también si tengo la necesidad de cancelar o modificar el horario de la visita, lo puedo hacer también y se envía un correo en automático al visitante. Y tenemos la parte del módulo de integración. El módulo de integración que es todo lo que tiene que ver con integración, con controles de acceso. Por ejemplo, tenemos una licencia con la cual, por ejemplo, EasyLobby lo queremos integrar con algún software de, por ejemplo, de Bosch. Lo que hace es que en EasyLobby registro a mi visita, le puedo dar una tarjeta de control de acceso que se utilice con el control. Lo doy de alta en EasyLobby, le asigno esa tarjeta. Y EasyLobby lo que hace es enviar la información de la tarjeta con el nombre hacia la base de datos del sistema de control de acceso y lo da de alta. De esta manera, el cliente o el visitante puede hacer un recorrido y presentar su tarjeta y solamente tendrá acceso a las áreas que tenga autorizada esa tarjeta de control de acceso. Ya cuando se retire el visitante, yo voy a recepción, entrego la tarjeta que me asignaron, la persona de recepción selecciona el checkout del visitante y en automático EasyLobby da de baja esa tarjeta o da de baja los permisos que se hayan otorgado a esa tarjeta en el control de acceso. De esta manera que en automático se están sincronizados ambos sistemas, tanto el registro de visitantes como el sistema de control de acceso. Y es muy importante mencionarles que en la primera vez que ustedes adquieran el software, es necesario adquirir una licencia de mantenimiento por un año. Ya después de un año la pueden, ya ustedes deciden si renuevan o no, para que puedan tener acceso a actualizaciones principalmente. Tanto, y tenemos licencia para EasyLobby SBM, para E-Advance y para el control de acceso. Es decir, si tengo ahorita integrado con control de acceso de un fabricante y el fabricante hizo alguna actualización, entonces si ya no es compatible, necesitan alguna actualización, necesitan tener esta licencia para que tengan acceso a todas las actualizaciones. En el caso de integración con controles de acceso, que es el LSSA ASIS. Entonces de esta manera yo puedo tener mi sistema actualizado, a lo mejor lo adquieren el primer año, el segundo, no, a lo mejor dentro de dos años o tienen algún software ahorita instalado, pueden adquirir las licencias de mantenimiento para hacer actualizaciones. Bueno, ahorita vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos, principalmente en cómo vamos a proponer y a seleccionar cada uno de estos productos que son los principales y es la base de toda la plataforma de EasyLobby. Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que checar es dentro de nuestro proyecto, tenemos que preguntar cuántos equipos o cuántas personas van a utilizar un equipo para registrar a sus visitas. Es muy importante saber si es el primer dato que nosotros necesitamos para hacer nuestra propuesta. Es decir, si es una sola estación de registro, no tengo más. Bueno, entonces adquiero una sola licencia de EasyLobby SBM, que es la 96.000. Y por cada estación de trabajo yo voy a ir creciendo la cantidad de licencias de SBM, que es la licencia 96.000. Por ejemplo, si tuviera una estación de trabajo, una recepción con tres equipos con los que voy a hacer registro de visitantes, en este caso yo ocuparía tres licencias EasyLobby 96.000. Aquí es muy importante aclarar que EasyLobby no es una aplicación cliente-servidor, es una aplicación que se instala en una máquina y que únicamente comparte una base de datos en SQL y hace un enlace a través de ODBC. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos una sola estación de trabajo. Aquí en la misma estación de trabajo pueden ustedes instalar la base de datos de SQL. No necesitan poner un servidor independiente. El servidor independiente de SQL ya depende de qué tanto o qué tanta seguridad necesita el usuario para mantener toda la información de los registros. Si se llega a dañar esta computadora en donde yo tengo todo, pues vamos a perder toda la información. Pero si tengo un servidor independiente de SQL, pues aunque se llegue a dañar la máquina, pues únicamente hacemos la conexión. Instalamos una nueva, hacemos la conexión hacia la nueva base de datos de SQL y obtenemos toda la información de los registros. Es decir, no perdemos nada. Aquí entonces, por ejemplo, tenemos EasyLobie 90, que es la base. Tenemos una sola licencia, tres licencias y lo que hay que hacer es configurar la base de datos. Es decir, la base de datos puede estar en un servidor independiente o en el caso de una sola estación de trabajo la puedo instalar ahí mismo en la misma computadora. En el caso de estas estaciones de trabajo donde tengo tres, puedo seleccionar alguna de ellas como la principal en la cual voy a instalar el servidor de base de datos. No significa que sea una máquina servidor, que sea un EasyLobie servidor y que los demás sean clientes. No, únicamente es el equipo en donde yo voy a tener la base de datos en SQL y los otros dos equipos se van a conectar a esa base de datos. Entonces, lo único que hacemos es vía ODBC hacer la conexión con la base de datos y así voy creciendo. Si yo en un futuro necesito crecer a otra o tengo otra área en donde yo necesito registrar a mis visitas, únicamente agrego una estación, una licencia adicional de EasyLobie 96.000 y hago la conexión ODBC hacia la base de datos en donde se encuentra. Entonces, de esta manera sí vamos a ir creciendo. Como ven, la parte de EasyLobie pues va creciendo en licencias de acuerdo a la cantidad de equipos que ustedes tengan para registro de visitas. Entonces, no hay una aplicación que sea el cliente y otra aplicación que sea servidor. Solamente es una licencia que es la EasyLobie SVM y la cual vamos a ir instalando los diferentes equipos y nos vamos a conectar a la base de datos ODBC. En este caso, Sergio, un paréntesis de interrumpa. Bueno, entonces sería una licencia por cada estación. El software se va a instalar directamente en cada computador de la estación. Y la base de datos, entonces entiendo qué base de datos se recomienda. ¿Está bien alguna ya por default? ¿Cómo sería la conexión? La base de datos es SQL. Puede trabajar con SQL o con Oracle. Cualquiera de las dos. Y la base de datos, tú decides, por ejemplo, si tienes... Depende mucho el nivel de qué tanta información vas a guardar. Por ejemplo, pueden instalar SQL Server 2014, 2016, Express o el 2012. Y el que son... Pues no tiene tanta concurrencia y tanto nivel de... La base de datos, pues no es muy grande. Y aquí es en donde ustedes ya deciden. Si ustedes necesitan, por ejemplo, Tienen alguna instalación en donde tienen 20 computadoras Y se van a conectar al mismo tiempo, Tengo que ver las concurrencias que soporta SQL. Es decir, necesito tener una licencia que me soporte 20 conexiones a la vez Hacia la base de datos SQL. Ya ustedes deciden la licencia de SQL que ustedes vayan a ocupar Dependiendo la información. Bueno, entonces, una vez que tenemos configurado nosotros la base de datos, Ya la ubicamos, tenemos las estaciones de trabajo y las licencias. Ya básicamente, pues ya es trabajar con EasyLobby. Bueno, EasyLobby, básicamente, pues es una aplicación que nos permite tener Una pantalla en donde únicamente nos va a aparecer esta En el cual vamos a poder registrar el nombre, la compañía, Tener identificado algunos, este... A qué tipo de reunión yo voy a asistir, con quiénes, el nivel de autorización. Todo dentro es una... Este... Una tarjeta muy simple en la cual, pues, hacemos la presentación. Además de eso, podemos imprimir los gafetes de visitas, que son personalizados. Lo podemos hacer de diferentes formas. Poner el logo, poner fotografía, poner códigos de barra, hora de entrada. Por ejemplo, para contratistas, podemos manejar una... Un gafete exclusivo para contratistas en el que me diga de qué fecha a qué fecha está autorizado Y que me aparezca el número de seguridad social, porque en algunas empresas lo piden. Entonces, que me aparezca aquí su número de seguridad social con su foto. Entonces, ya tengo su gafete y tiene autorizado cierto... Este... Cierto tiempo para... Para entrar y salir. El... Además de eso, pues, tiene un modo de autorregisto. Este lo vamos a... Vamos a ver. Por ejemplo, EasyLobby. Es esta aplicación en la cual, una vez que nosotros instalamos, ya configuramos nuestra base de datos. Se conecta a través de... Y configuramos nosotros la conexión ODBC. Hacemos una... Aquí podemos abrir el libro de registro o la conexión ODBC. Aquí dice abrir bitácora. Y viene la fuente de datos. Es decir, cuántos... Aquí es donde me van a estar apareciendo todos los enlaces. Si yo tengo oficinas en Monterrey y en Guadalajara, por ejemplo, y en Mérida. Aquí me van a aparecer los tres libros o tres enlaces hacia cada uno de esos sitios. Entonces, yo puedo abrir cualquiera. En este caso, bueno, estamos trabajando con el local, que es el EasyLobby 10, que es el que se configuró. Y ya tenemos la parte de conexión. Y aquí ya estamos conectados. Podemos tener... A ver si dejan saber. Tenemos aquí el libro o la base de datos, la fuente en donde vamos a estar trabajando. Y además de eso, tenemos sitios. Es decir, yo, por ejemplo, en un edificio en donde tengo que registrar a visitas de varias empresas, puedo tener sitios para cada uno de ellos. Es decir, por ejemplo, puede ser en piso 2, está DHL, piso 3 FedEx, piso 4 UPS, piso 5, otra empresa. Y yo puedo manejar por cada sitio una estación de trabajo para que nada más vean a sus visitantes una sola base de datos. Pero tengo varios sitios con los cuales puedo trabajar. Entonces, de tal manera que yo puedo trabajar con 5 empresas diferentes, cada una con su registro de empleados. Y su información exclusiva. Ninguno de otra área puede ver el registro de sus visitas. La parte ahí del registro de empleados que comentas es referente para que sea ligado el visitante a ese empleado, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, aquí, por ejemplo, una vez que nosotros tenemos la visita, vamos a ver. Tenemos aquí dentro del menú básicamente los íconos de visitante, que son los principales. Entonces, aquí es en donde nosotros vamos a configurar una vez que nosotros tengamos qué es lo que tenemos que configurar antes de registrar una visita, a qué empleado vamos a visitar. Todos los empleados que estén dados de alta aquí van a aparecer. Y una de las ventajas es que aquí mismo tenemos la opción de ver todos los empleados que están dados de alta. Me puedo conectar a una base de datos compartida con Active Directory, por ejemplo, que pudiera ser de recursos humanos. Los recursos humanos se encargan de dar de alta y dar de baja a sus empleados. Y en automático, como está con Active Directory, aquí en Easy Lobby se van a actualizar en automático. Ya no tengo que hacer la actualización de forma manual. Ya Easy Lobby se encarga de eso. Entonces, todos los empleados que tenemos aquí, en la parte de a qué empleados vamos a ver. Otra de las configuraciones que tenemos es la razón. ¿A qué vamos a ir a esa visita? Bueno, es una reunión, una reunión de ventas, una presentación. Entonces, todo lo que puede ser contratista. Entonces, todas las razones son las que se van a configurar previamente. Entonces, podemos crear muchas razones para hacer la visita. No hay un límite para hacerlo. Entonces, tenemos aquí la parte de razones. Y categoría. También podemos crear las categorías. Si es transportista, si es empleado, si es visitante, contratista. Entonces, todas las categorías en las cuales nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, vamos a poner aquí este... Entonces, viene este... El visitante. ¿De qué empresa viene? Su título, digamos, hay campos que se pueden deshabilitar, que a lo mejor no los ocupan todos. Y viene, bueno, la razón a qué empleado va a visitar. Y lo importante es autorización. Autorización viene... Por ejemplo, tenemos las áreas. Por ejemplo, va a ir al auditorio, va a ir a bodega, va a ir al piso 1, al piso 2. Nosotros creamos los niveles de autorización aquí. Estos niveles de autorización, cuando no tenemos control de acceso, nosotros los creamos dependiendo de nuestras áreas. Hacemos una división de áreas. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos el... Por ejemplo, cuando tenemos una integración con control de acceso? Este, por ejemplo, es una integración con control de acceso. Todos estos son las áreas en las que fueron creadas. Cuando se hace una integración, que hace EasyLobby, es traerse todas esas particiones o áreas con las que crearon el sistema de control de acceso. Y con esas son las que va a trabajar. Esto le va a servir para asignar una tarjeta de proximidad, para asignar los permisos a esas áreas exclusivamente. De tal manera que yo puedo decirle que nada más va al piso 10. Y aunque tenga un gafete, pues no va a poder entrar a otras áreas. Entonces, aquí tenemos el nivel de autorización, que es uno de los principales. Y, bueno, ya datos de contacto, de información, teléfono, fax, correo, etc. Estos también, por ejemplo, hay campos que pueden ser personalizados para que sean pedidos de forma constante. Y hay otros que son campos que se pueden pedir o no. Y hay algunos que se pueden deshabilitar. Por ejemplo, aquí yo tengo deshabilitados el fax, teléfono, que son campos que yo no ocupo. Y aquí, bueno, la ciudadanía y el identificador. Que, pues básicamente, pues muchos no ocupan esto. Nada más registran el nombre, el apellido y la autorización. Además de esto, podemos ver imprimirle un pase. Es decir, aquí mismo yo puedo generar un pase para que se imprime un gafete. Es decir, ya se imprime un gafete. Aquí viene la foto de la persona. Yo le puedo tomar la foto. El código de barras con el que va a estar identificado dentro de nuestras instalaciones. Con este código de barras, cuando pase a alguna estación de satélite, la presenta y hace su registro de check-in y check-out. Y también cuando vaya a salir, puedo tener un lector código de barras. Con este lo busco. Y me da el check-out de forma automática. Ya no tengo que andarlo buscando. Este es, bueno, el pase. Esto es personalizado también. Ahorita tengo este template, pero ustedes lo pueden cambiar como ustedes quieran. También pueden poner el nombre, el IMSS, la hora, las fechas de llegada, la fecha de salida, cuánto está autorizado. Si es la categoría, incluso si es transportista, si es empleado, si es visitante. Entonces, se puede trabajar aquí sin ningún problema. Puedo tener, por ejemplo, empleados. Muchas veces los empleados, pues, tenemos que portar el gafete. Se les olvidó el gafete al empleado. Entonces, lo tengo que registrar como visitante. Sería como un empleado en categoría de visitante. Va a estar dado de alta. Se sabe que es un empleado, pero que en ese momento nada más va a estar como visitante. También se puede, digamos, manejar esa parte de todos los empleados que se les olvida el gafete. Y que forzamente tenemos que registrar su entrada y salida, pues, lo podemos hacer. Además de eso, bueno, viene la parte de la foto. Aquí es importante porque nosotros podemos escanear alguna, tomar alguna foto, tomar este, tomar foto mediante la cámara web, tomarle su foto. O si tenemos alguna, un escáner, pues, nos va a crear aquí la foto. Y el, este, una, una, nos toma la, la foto de la identificación completa, una foto de la, de la credencial, para que nosotros tengamos una información más, más completa. Ahorita les muestro. Y tenemos, bueno, la foto, el pase, que este es el, el número con el cual va a ser identificado el visitante. Este número de visitante es con el que se le va a dar seguimiento en todo su recorrido. También esto es personalizado. Por ejemplo, aquí viene que se le ponga la B. Ustedes le pueden poner algún acrónimo que ustedes necesiten de acuerdo a la, a la categoría, por ejemplo, y ya lo va cambiando. Pero, o pueden ustedes ponerlo de forma manual. También se, también se vale. Entonces, aquí ustedes van cambiando. Y tenemos la parte de ProxCard. En ProxCard, aquí es donde nosotros asignamos el número de, de credencial. O sea, no importa el formato que manejen. Puede ser formato de un corporate, 1000, de 26 bits, de estándar, este, de 37, de 48 bits. Al final, aquí nada más vamos a dar de alta la, el número de la tarjeta. Por ejemplo, si fuera la tarjeta 2,350, aquí la doy de alta. Y cuando yo seleccione llegada, esta información junto con el nombre se va a ir al control de acceso para dar de alta la tarjeta que yo le estoy asignando en ese momento. Cuando yo me retiro, esta tarjeta, la 2350, se libera. Entonces, esa misma la puedo utilizar con otro visitante. Aquí ya no tenemos, con la integración, la ventaja es que ya no, no tenemos que tener, por ejemplo, 200 tarjetas exclusivas para visitantes. Y la tarjeta 1 dice visitante 1, la tarjeta 2 visitante 2. Y únicamente en control de acceso nos va a aparecer visitante 1, pero no supimos quién fue. Bueno, con el software y además la integración, sabemos que José Gutiérrez utilizó la tarjeta 2350 el día de hoy y que a lo mejor el día de mañana viene otra persona y que ocupó esa tarjeta. Entonces, tenemos una rastreabilidad de los nombres y a qué accesos tuvieron y qué tarjeta le fue asignada a cada una de las personas. Ok, aquí un tema que comentabas es sobre los campos personalizados. ¿Eso se puede personalizar por configuración? ¿Se tiene que solicitar? ¿Cómo se maneja? ¿A quién estás? Sí, en esos campos. Estos ya vienen por default. Estos son, me refiero a que los puedes desbloquear. Los puedes bloquear o desbloquear, dependiendo. Para que sea obligatorio, por decirlo de alguna manera. Para que sea obligatorio o no. Pero tenemos algunos que son personalizados, que son estos, que son 16 campos, en los cuales tú puedes colocar información adicional. Estos sí son configurables. Entonces, estos configurables aquí en opciones de programa, tú puedes crear los campos y habilitarlos. Por ejemplo, necesito que me dé el IMSS. Entonces, yo aquí lo voy a configurar. Entonces, yo aquí, por ejemplo, habilito y deshabilito todos los campos. Y también, bueno, tenemos la parte de las pestañas aquí personalizadas, que es todos los campos, que son de hasta 18. Por ejemplo, aquí yo necesito el IMSS. Ya le pongo la etiqueta y esto lo habilito para todas mis estaciones de trabajo. Entonces, estos campos yo los voy cambiando y los voy definiendo como yo los ocupe. Son campos que no están creados en EasyLobby, pero que para nosotros no sirven. Entonces, por ejemplo, el IMSS a muchos les sirve para saber si es un contratista al cual va a estar trabajando y necesito saber si su seguro social está vigente o no está vigente y cuál es su número de seguridad social. Entonces, ya lo puedo dar de registrar aquí y que aparezca en su credencial. Y este, bueno, en este caso, bueno, tenemos el pase que nos va a servir para el control de acceso. Los campos personalizados aquí ya definimos cuando tomaron, incluso aquí puedo, le coloqué aquí en qué fecha tomó su curso de seguridad, que ya fue asignado. Entonces, ya tienen campos aquí que ustedes pueden ir agregando. Entonces, ahorita nada más tengo cinco, pero pues pueden tener otros 13 campos. Aquí en entrada, bueno, es nada más la hora de entrada, es un registro de cuándo entró. Aquí nos va a aparecer. Y tiene otra opción que es vehículos. Es decir, yo aquí puedo tener un control de todos mis lugares de estacionamientos. ¿Para qué? Para que yo los pueda asignar, es decir, yo aquí tengo la opción de ir creando mis campos. Y aquí yo le puedo decir, ah, bueno, necesito agregar una estación en el sótano 2. Sótano 2, este, el área 0, 1. Ah, bueno, pues entonces aquí yo ya voy creando todas las áreas de estacionamiento de tal manera que yo aquí puedo ir asignando las estaciones, las áreas de estacionamiento a mis visitantes. Ya no es necesario que tenga que preguntar si hay o no lugares vacíos. Yo aquí los asigno. Le digo, ah, bueno, voy a, estos, por ejemplo, están asignados. Estos no los puedo utilizar, pero está disponible este. Le doy OK. Entonces, ya con esto lo asigno. Y ya este lugar, pues, va a quedar asignado a esta persona. Entonces, ya no tengo, ya tengo la ventaja de que, pues, ya desde aquí yo estoy controlando todo el parking de autos que pueden entrar. Entonces, aquí tenemos nada más datos adicionales, marca modelo. A lo mejor no nos interesa todo, pero nada más con las puras, este, con las placas. Y le asignamos el número. Bueno, si ustedes tuvieran una cámara web cerca de donde están las, pueden tomar las placas. Por ejemplo, se puede colocar una estación DC Lobby en el área de estacionamientos en el cual yo registro a la persona, lo doy de alta y, además, le tomo una foto a su placa. Entonces, aquí ya con esto le tomo la foto y ya la tengo al registro. En este caso, los periféricos. La cámara es exactamente, puede ser la misma de la laptop, puede ser alguna de un protocolo genérico. Una cámara web. Puede ser una cámara web de cualquier. De cualquier tipo. De cualquier tipo, ajá. Pero sí, aquí sí es importante que sea una cámara web, nada más. No es posible conectar una cámara, por ejemplo, una cámara IP. No es posible, entonces sería una cámara web. Una cámara web. U.S. Entonces, aquí ya tenemos el registro del auto y, bueno, notas adicionales que podemos poner para el visitante. Y ya en la nueva versión DC Lobby 10.5, pues, tenemos la parte de acceso móvil, en la cual podemos tener una, así como nosotros aquí en el pase le asignamos una tarjeta física, en lugar de una tarjeta física puedo asignarle una tarjeta virtual. Es decir, yo le asigno una tarjeta virtual en la cual le va a llegar a su celular y con su celular puede entrar a las puertas y siempre y cuando las lectoras tengan mobile, presento la lectora y entonces la tarjeta, perdón, mi teléfono y me va a abrir la puerta. Pero ya asigné vía remota las llaves virtuales. Pero en este caso, ¿es el módulo el que las envía? ¿El módulo en la nube o qué es el módulo en la nube? El módulo en la nube. Para eso tú necesitas los datos, tener tu cuenta en la nube, tener, adquirir la parte, lo vamos a ver más adelante, pero ya tienes una cuenta cargada, por ejemplo, de Cisco en la cual estamos dando llaves y en la cual a través de tu cuenta, de nuestro portal, ya lo das de ataque a tus datos y en conces vas, se conectas a la nube y manda los datos de la tarjeta virtual. Y aquí igual, cuando queremos bajar, damos de baja la tarjeta y la podemos utilizar a otro visitante, a otro visitante que tenga teléfono y que quiera entrar con su teléfono. Entonces, digamos que son las partes que tiene. Solamente está disponible en la versión 10.5, pero ahorita vamos a ver las restricciones, pero se puede utilizar en la parte de control de acceso. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos aquí la llegada. Ya registramos los datos de nuestro visitante y además seleccionamos llegada. Y ya tenemos, aquí tenemos en la parte de arriba una opción en donde estamos viendo todo el flujo de visitantes. Esto es el flujo de visitantes, quiénes están adentro, quiénes salieron, etc. También tenemos, vamos a ver aquí. Voy a mostrarle uno, aquí está. Por ejemplo, cuando tenemos el escáner, esto es lo que nos aparece, nos escanea una, el nombre, el nombre que viene en el, en la, este, en la credencial. Nos escanea la foto y nos aparece la, el nombre nada más y el nombre y apellidos. En la parte del escáner, digamos que lo hace un poquito más rápido, pero aquí depende mucho de la, del, del, del escáner. Puede ser que esté sucio también de la credencial, si está sucia o no. Entonces, este, se vuelve, en algunos casos, en algunos es cuando los escáneres no están bien limpios o no están bien calibrados, pues se vuelve más un problema que una solución para los, las personas que están capturando porque además de eso tienen que corregir las faltas de ortografía que vayan apareciendo, que ya cambió la letra o algo así. Entonces, tienen que estar corrigiendo. Entonces, a veces es más fácil darlo de alta, de forma manual que, que de forma automática, ¿no? Pero, eh, bueno, es cuestión de ahí de, de mantener los escáneres bien y que, y que las credenciales también vengan, este, legibles para que los escáneres puedan tener la, la lectura correcta. Entonces, aquí tenemos, bueno, ya la parte de, este, de visitantes de, de, de retorno. Aquí, por ejemplo, el, tenemos aquí. Y tenemos todos los visitantes. Aquí tenemos ya el visitante. Tenemos la parte de, eh, nuevo visitante o visitantes de retorno. Es decir, visitantes que ya previamente habían tenido alguna, algún registro. Entonces, aquí los podemos buscar. O, en automático, cuando usamos una búsqueda, pues aquí ya nos aparece toda la información. Ya, ya no tenemos que estar capturando nuevamente la información. Solamente pedimos los datos ya precapturados. Y, y, bueno, también tenemos la opción de colocar, este, algún lector de huella para que pueda hacer la configuración. Y, eh, la parte de visitantes de la misma compañía. Es decir, yo tengo a un visitante en el cual yo necesito, vienen, por ejemplo, de, 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 de HID. Si ya no quiero capturar toda la información que ya había dado de ATA, yo con el, la opción de visitante de la misma compañía, nada más lo habilito y me va creando todos los demás, la demás información me la mantiene y una mente, y únicamente cambio el nombre y apellido. Es que es uno de los visitantes que voy a registrar. Digamos que es la parte de, el uso básico de, de Easy Lobby. Además de eso, bueno, tiene el control de, de empleados. Es decir, todos los empleados que están dentro de la, de la empresa. Aquí los voy a ir dando de alta, dando de baja. Si es que Easy Lobby maneja la tabla de empleados. Si no, se puede dar que se traiga la conexión vía Active Directory y se traiga toda la información de empleados. Entonces, yo no tengo que hacer nada más que configurar en donde, hacia dónde se va a hacer el enlace para tener toda la actualización. Él también tiene una opción que se llama paquetes. Es decir, todo lo que tenga que ver con registro de paquetes. Bueno, hoy, hoy llegó un paquete de UPS, pero tengo el problema de que no lo, a quién se lo entregamos, en dónde, en dónde llegó. Bueno, en el área de recibo pueden tener ustedes este, este Easy Lobby o una licencia de administrador. Por ejemplo, en algunos casos, aquí ya, ya puede aplicar la de administrador. Aquí es importante por cada licencia de SBM que ustedes adquieran, se les regala una licencia de administrador. En la cual, aquí yo puedo dar de alta ya mi paquete. Lo doy de alta, lo registro. Puedo imprimirle una etiqueta para que me diga de quién llegó, cuándo se recibió y además de eso, cuándo, y se la pego a ese paquete. Y también puedo tener la opción de, cuando yo lo entregue, capturar la firma de quién me recibió y poner alguna nota adicional. Es decir, yo ya tengo un registro de cuándo llegó ese paquete y cuándo se entregó y a qué usuario fue entregado. Entonces, aquí, en paquetes, pues, todo el control y toda la información acerca de paqueterías. También tiene una parte de, que se llama activos. Tenemos en activos, tenemos todo lo que, ahora sí que todos los activos que tenga la empresa. Puedo tenerlos aquí. De tal manera que, por ejemplo, va a llegar la persona que se va a llevar un aire acondicionado. Bueno, necesito saber cuándo se lo va a llevar, cuándo lo va a regresar, a qué empresa se le asignó, qué empleado fue el que prestó ese equipo. Bueno, entonces, aquí tengo un registro completo. A qué visitante, el visitante, el empleado que lo prestó, la firma de cuándo se devolvió. Entonces, tengo un control completo de todas las, todos los activos de la empresa. Y además de eso, puedo tener una, asignarle, bueno, pegarle su etiqueta para saber, bueno, a quién se prestó, es un control de activos de la empresa y todos los datos y cuándo fue que se prestó y el número de seguimiento con el que le vamos a rastrear. También tiene la opción de objetos perdidos. Es decir, todos los objetos que pueden encontrar en unas empresas acostumbran a que el empleado no tiene que dejar nada en su escritorio. Por ejemplo, cuando el guardia hace su rondín, encuentra algo fuera de su lugar, lo recoge y lo va, lo registra, lo registra, pone este y puede también tener una información de cuándo se le entregó a la persona, a quién se le entregó y tener la firma también de recibir. Entonces, todo lo que es objetos perdidos. Entonces, ya todo lo demás, por ejemplo, este, objetos perdidos, activos, paquetes, son funciones adicionales de EasyLobby que no requieren una licencia adicional. Entonces, básicamente, como ven EasyLobby, pues, está enfocado a la visita, a lo que es el registro de visitas, pero, pues, tiene otros módulos que les puede funcionar para ofrecer al usuario final, que al final, pues, les puede ser de mucha utilidad. Además de esto, EasyLobby tiene una función del propio software sin licencia adicional que se llama autoregistro. Es decir, yo puedo tener una computadora con pantalla touch screen, conectarle a una cámara web, conectarle a una impresora para que los visitantes se autoregisten como si fuera un kiosco y de tal manera que van, se registran. Lo único que tengo que hacer es poner el EasyLobby en ese modo. Se crea un usuario que se llame, por ejemplo, autoregistro. Y ya este, con eso, EasyLobby va a entrar en ese modo, de tal manera que ya no tienen que hacer algo más adicional. Es simplemente el ejecutarlo. Ahorita les muestro. Ahorita les muestro. Aquí pueden ver mi pantalla. Ok, entonces el modo de autorregistro, todo lo que hacen aquí, por ejemplo, si algún visitante ya fue preregistrado vía web, recibe su número de registro y aquí es en donde lo coloca o con el código de barra lo escanea y le aparece toda su información. O si es un visitante nuevo, únicamente selecciona aquí su registro, coloca sus nombres e ingresa. Aquí ya no hay una, todo esto es personalizado, le puede aparecer la información que ustedes vayan a ocupar. Por ejemplo, todo esto es personalizado y aquí ya tenemos el registro y lo que hace es, bueno, automáticamente se registra, manda a imprimir su gafete, ya lo manda a imprimir y no tenemos que estar esperando a que nos reciban ahí en recepción. Simplemente el usuario ya imprimió su gafete, se coloca su gafete y solamente va a recepción a entregar la identificación. Entonces esto, por ejemplo, es en modo de autorregistro, no tienen que hacer otra cosa más que ejecutar la aplicación. Y es el mismo EasyLobby y lo pueden ocupar así de esa forma, no necesita una licencia adicional. Bueno, entonces esa es la parte de, bueno, de EasyLobby, que es la principal. EasyLobby es la parte principal, ya de ahí todos los demás módulos empiezan a interactuar ya con la base de datos. Ahorita, por ejemplo, tenemos ya la, bueno, EasyLobby, modo de autorregistro que ya les mostré, este es, este, es configurable, pueden ponerle idiomas, pueden hacer algunos cambios ahí en las ventanas o las opciones que ustedes necesitan que el visitante se registre. Y tenemos la parte de administrador, como les decía, administrador es básicamente es la misma ventana de EasyLobby, pero no tiene la parte de visitas. Aquí como ven, no tiene aquí los íconos de check-in y check-out de los visitantes, tiene todo lo demás, excepto eso. Es decir, yo puedo ver a un visitante, pero no le puedo generar su salida. Aquí no puedo ni generar entradas, ni generar salidas, ni reservar, solamente es para monitoreo. Y es la misma, lo mismo que vimos con EasyLobby, pero únicamente quitándole la parte de registro de visitantes. Y como les mencionaba, por cada licencia de EasyLobby CBM que ustedes adquieran, se les obsequia una licencia de administrador que ustedes pueden utilizar en, 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 en donde más, este, por ejemplo, puede ser para el recurso humano, puede ser para el área de recibos, para que ellos, este, eh, tengan todos los paquetes. Entonces, aquí tienen toda la información, ¿no? Que es EasyLobby administrador. También tenemos, bueno, EasyLobby satélite, que, bueno, básicamente EasyLobby satélite, como les decía, EasyLobby es, este, el, principal, una vez que registro a mi visitante. Yo aquí ya, eh, vamos a ver, aquí registré a, este, a Javier Jiménez, a José, que iba a ir al área de Mezanin. Y con el satélite, lo que voy a hacer es, en Mezanin voy a colocar una computadora, en la cual, yo tenga instalado EasyLobby. Y lo que me va a hacer es que, va a escanear este número. Ya sea que lo, lo escanee. Y aquí me va a aparecer y me va a decir si tiene acceso o no está, si está autorizado o no está autorizado. Por ejemplo, está, este, aquí, si, vamos a ver aquí a Javier, por ejemplo. Me va a decir, bueno, se presenta otra persona. Que es Javier. Ah, bueno, a mí se, ah, bueno, él, él no está autorizado, está denegado su permiso. Entonces, simplemente, este, ya no lo dejan pasar. Pero ya vean que aquí, pues, básicamente, pues, va teniendo un, una bitácora de en qué áreas quiso achizar o, o no. Y quiénes sí se presentaron ahí a esa área en donde ellos se habían registrado previamente. Entonces, básicamente, esto es, para eso es el EasyLobby satélite. Es nada más una estación de chequeo, nada más. Le pueden colocar en cualquiera. Una computadora muy básica con, este, no es necesario que tenga cámara web, nada más con, con que tenga el lector, un escáner de código de barras. Con ese podemos hacer para que, para que presente su gafete. Este gafete que nosotros tenemos aquí lo presenta, lee el código y le aparece la información en la, en la estación de trabajo. Y, bueno, el siguiente es e-advance. E-advance, ¿para qué nos sirve? Bueno, yo como empleado necesito registrar a mis visitas. Pero, ¿cómo lo hago? Bueno, vía una interfaz web. Esto, para esto, sí se necesita un servidor web. Un servidor, este, dedicado. ¿Para qué? Para que ahí se instale la, la aplicación. Aunque también se puede instalar, como les decía. Yo puedo tener, a lo mejor es una, una sola estación. Es una sola persona que registra. Aquí mismo, en esta computadora, puedo tener e-advance, SQL. Y puedo tener, este, Easy Lobby, CVMS. Es decir, todo en la misma computadora. Ya nada más, lo único que hacen los empleados es conectarse vía IP a la, a la página que me va a estar sirviendo como host. Este, esta computadora ya me serviría como host. Si no, si no tengo alguna, algún servidor dedicado, lo puedo, lo puedo hacer a través de esta computadora. Y lo que voy a hacer es instalar la aplicación. Bueno, nada más, en realidad se, se configura, trabaja con IIS. Y aquí es en donde nosotros vamos a dar de alta nuestras visitas. Aquí, yo lo que hago es darlo de alta. Y todos mis visitantes van a, van a estar trabajando aquí. Ahí, al ser nube, este, también tienes que adquirir la licencia base. Sí. Forzosamente, nada trabaja sin que tengas una, por lo menos una licencia de SVM. Entonces, aquí ya, por ejemplo, ya viene la razón. ¿A qué razón voy a ir a una reunión? ¿Con qué empleado? En este caso fue el que se dio de alta. Y de qué, en qué horario y en qué horario va a estar. Y este, y la, eh, las 11, 15, 45 y el nombre de la, del visitante. Entonces, eh, por ejemplo, este, pues el, este, Miguel Jiménez. Y aquí su correo. Por ejemplo, ese Méndez, aprobado a Chiglobal.com. Y la ventaja es que cuando yo registro a mi visitante, yo pongo la hora, la fecha, le doy enviar. Y en automático, cuando, una vez que está configurado el correo, en automático, al, al visitante, le llega un correo en el cual le menciona, ha estimado este, Miguel Jiménez. Esto es configurable. Entonces, pueden poner el idioma que ustedes quieran. Pueden mezclarlo. Pueden poner, este, la información que ustedes necesiten. Bien, aquí nos dice, estimado Miguel, su visita para Chiglobal, pues ha sido programada, en qué sitio, y su número de visitante. Entonces, cuando yo tengo esto, la ventaja es que ya voy a obtener mi visita. Y aquí ya viene el código de barras. Entonces, aquí, desde aquí, yo puedo estar generando ya mis visitas. El visitante ya se enteró. Y también puedo ver, este, los, visualizar los registros. Aquí están. Puedo cambiar la fecha. Es decir, bueno, tengo que cambiarla porque no, ya no, no pude hoy. Va a ser para mañana. Lo, este, enviar. Y, en automáticamente se envía el, el, el registro. Entonces, ya este, ya lo tengo ya preregistrado. Y, bueno, ya tenemos aquí el registro. Entonces, ya nuestro, nuestro visitante ya tiene el aviso. O también puedo, puedo eliminar. Aquí ya nos dice, bueno, estimado su visita para el día. Ha sido programada para cierta fecha. O también puedo cancelar la, la visita. Es decir, ya no voy a tener las visitas. No voy a poder. Desde aquí mismo yo puedo eliminar a mi visita. ¿Quieres eliminarlo? Sí. ¿Qué hago? Entonces, ya eliminé. Nada más este, y el mismo correo se le va a enviar a este, al, al visitante. Indicándole que ya la, la visita fue cancelada. Entonces, básicamente esto es el, el formato. Este formato, pues, puede ser personalizado igual. Y aquí viene el correo. Aquí dice, bueno, su visita a HD México ha sido cancelada. Y aquí viene el por quién fue cancelada. Entonces, ya toda la información, pues, va en tiempo, en tiempo real. Nada más necesitamos configurar una cuenta de correo con la cual nos esté enviando los, los correos. Y la ventaja es que esto, pues, puede ser personalizado. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes poner los campos que ustedes vayan a necesitar. Viene la, en la configuración del producto aquí mismo los, en, en todo lo que es este, el, el, todos los datos que yo quiero que aparezca. Ahora que es la base de datos, las aprobaciones. Y aquí vienen los, los recursos. Todo lo que es los parámetros de configuración. Es decir, pasarlos a español, inglés. Y los campos de configuración. Es decir, aquí, por ejemplo, quiero que aparezca el nombre, la compañía, el título, teléfono, licencia. Es decir, aquí viene toda la información. Si quiero, por ejemplo, ver, este, anotar de una vez las placas de su auto, bueno, pues, aquí ya lo puedo hacer. Entonces, vean que ya viene toda la información. Aquí pueden personalizar. Y la información aquí ya, ya viene. Entonces, esta es la página, digamos, la página web. Y ustedes estarían, este, haciendo su, su registro. Puedo también, también, este, checar nuestros, algún visitante que ya previamente haya sido, haya sido registrado. Entonces, ya todos tenemos todos estos visitantes, con los cuales ya previamente tuvieron alguna. Y lo único que hago es, pues, re-registrar nada más. Y le asigno la fecha en la que van a, van a, este, van a presentarse. Y no tengo que hacer más, ya nada más envío. Entonces, ya vean, ya tengo ya toda una serie de pre-registro. Y la ventaja es que, pues, ya todo esto se hace de forma automática. Ya tengo ya toda la información ya previamente cargada. Y ya no tengo que estar, este, haciendo más, el, más búsqueda, ¿no? Ok, perfecto. ¿Alguna, alguna pregunta? Nos comentan, Sergio, si las licencias son permanentes o se tienen que estar renovando. No, son permanentes. Las que las adquieren, este, ya son, ya son, este, permanentes. Nada más así, lo que, si entre dos años quieren actualizar, nada más adquirirían la licencia de mantenimiento para hacer alguna actualización. Ok, si necesitan algún demo, descargarlo, ¿no es posible? Sí, les podemos dar una licencia demo. Este, es una licencia demo de 30 días de Easy Lobby SBM. No tenemos licencias para todo, nada más sería la de, la de SBM únicamente, por 30 días. Ok, eh, es, por ejemplo, que son de, de SBM por 30 días. Esas pueden después reactivarse, o sea, podemos decir que yo ya tengo un informe, ¿no? Nada más activarse la licencia. Sí, con una licencia que te, por ejemplo, te demos, esta, esa misma la puedes, este, compartir con, con cualquiera, este, algún otro cliente, o la puedes cambiar de computadora y la puedes estar reutilizando cuantas veces necesitas. Ok, la pregunta es, ¿qué pasa si se llega a dañar la PC donde está el software? ¿Qué sucede con la licencia? Ah, no, este, aquí sí es importante que ustedes tengan un registro de sus licencias, el, pero, la ventaja es que la licencia se guarda en la base de datos SQL. Entonces, si ustedes llegaran a perder esta máquina, y aquí sí es importante ver cómo el, ya la base de datos independiente puede, puede ayudarnos en ese caso. Entonces, SQL puede estar en un servidor y ahí mismo podemos obtener la licencia de, que sé que fue registrada con SBM. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que son todas las preguntas, a ver, vamos a ver, si es multiempresa, si es multiempresa, o multiempresa, o multiempresa. Multiempresa, sí, bueno, pueden, este, por ejemplo, tener una, un sitio en donde ustedes tengan varias, por ejemplo, varias estaciones, o que pertenezcan a, a varias empresas, como les decía, puede ser un edificio en el que comparten el mismo registro para las diferentes empresas que, que trabajan en ese, en ese edificio, y se puede llevar una información independiente, para cada una de ellas, con la misma base de datos, con la misma licencia. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Dice, la interfaz de autorregistro, ¿se puede personalizar con colores y logotipos? Sí, por ejemplo, ahorita, este, yo lo tenía con una personalización, pero puede ser, la, la que viene por default, es la, con fondo amarillo, esta. Pero se le pueden cambiar el logotipo y, este, las características, todo lo pueden personalizar. Ok, y, bueno, la otra, los periféricos, el escáner, la cámara, ¿algún problema de compatibilidad con, con, o se puede usar con cualquier marca? Escáner, solamente tenemos algunos compatibles, es muy importante, qué buena pregunta. Este, eh, para eso tenemos nosotros el, un documento que se llama el, el, how to order guide, en el cual es, eh, ese ahí, ahí vienen los modelos, porque no todos, aunque son del, por ejemplo, de car scan, son de, todos los, es, todos los periféricos son de otros fabricantes, no son de HIV. Y, los fabricantes se desarrollaron, en conjunto con el HD, el SDK, trabajó, se trabajó con el SDK, para hacerlos compatibles. Entonces, no, no porque sea del mismo fabricante, significa que va a ser, eh, hay modelos que no son, que no son compatibles, y es muy importante checarlo. Esta guía, el how to order guide, lo pueden descargar en nuestra página. Y, aquí les muestra, todos los números de parte que vimos ahorita, vienen los, eh, números de parte, de, por ejemplo, de los controles de acceso, eh, las licencias, y los, los escáneres, como el modelo que deben de pedir, ¿no? Principalmente para que no tengan problemas, a veces compran los escáneres directo con el fabricante, pero, puede ser, para, varía el modelo, varía el, una, alguna literal, entonces ya no, por ejemplo, este, el RFIDAS, hay diferentes, a KO, a KO, y, este, etcétera, y solamente hay uno exclusivo, que es el que se integra con el HD, igual para los otros. Entonces, es importante que, que lo consulten, y que los compren, directo con, con algunos de los distribuidores, pero, para, para especial con estos números de parte. Ok, perfecto. Eh, también nos comenta, bueno, que para solicitar un demo, sería, contigo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo puedes manejar? Ok, pues, este, este, ya está a través de, con, contigo, y ya está, te mando una, si te llegaran a hacer la solicitud, te mando una, un link y una licencia demo con la cual puedes compartirlo. Ok, perfecto. Bueno, eh, algún comentario final de cierre que quieras agregar, Sergio? No, de momento, es, este, bueno, muchas gracias por su, por su tiempo, y, realmente, espero que haya aclarado sus dudas con respecto a, a Easy Lobby, los productos que lo componen, para los diferentes proyectos, y, eh, para que, eh, pues, sean, este, exitosos y no tengan problemas al momento de la, de la implementación. Y, cualquier, este, cuestión, pues, tenemos nosotros nuestra página de, también de soporte, HID Global Soporte, en el cual ustedes pueden enviar alguna solicitud de, de soporte o algún apoyo, para cualquier duda que ustedes tengan con referente a los, a los sistemas. Ok, muy bien. Eh, pues, muchas gracias a todos por su asistencia. La verdad es que la, la prestación estuvo bastante, bastante interesante. Esperemos que les sirvan. Eh, mis datos de contacto ya los tienen. Les recuerdo que la presentación y lo que es la grabación les será enviada, en este caso, eh, para que ustedes la tengan ahí, en cuanto tengamos toda la recopilación lista. Les agradezco mucho su tiempo, que tengan un excelente día, y a próximo fin de semana. Bueno, te agradezco, Sergio. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.